Yo La presión Una jornada intensiva Fue una lección decisiva Una intuición Que al llegar Una Dubs activa Otra idea colectiva Puta presión social Que atrapa Y que no deja alternativas Pruebo cada día La fruta prohibida Zumo por un tubo Con más jugo Que una sandía Presumo de ti Lo sabías Derramo sangre De mi sangre Debiendo del gría Al sangría Si te puedo enseñar Algo es a perder Más que a ganar Porque nadie te prepara Y sé que te va a doler Va a triunfar Más que saber Que hay que hacer Hay que andar Y aprender Lo que no se debe hacer Vas a ver Que es mejor callar Cuando hay ganas de gritar Te va a joder Y a frustrar No poderte expresar Pero si hablas Desde el sentimiento La vas a cagar Y el remordimiento Luego te va a corroer A mi me dio por rapear Canaliza No te estanques Fluye como un pez Analiza Y si alguna vez El miedo te paraliza Plántale cara Y acaba con el de una paliza Pase lo que pase Aquí estaré Quiero un agujerito Para verte día a día Paso a paso Te acompañaré Elige el rumbo Y déjamelo El resto es cosa mía Falta corazón Sobran razones Quítate el armazón Manda cojones Hay cabezones A montones A montones Empeñados en dar lecciones Frustrados Incapaces De expresar sus emociones Si estas conmigo Estoy contigo Nadie mira dos palmos Más allá de su ombligo Y así vivimos En un puto universo propio Que observo por microscopio Fruto del interés Ya no hay amigos Lo haré bien contigo Si no con quien Serio severos castigos Sin compadecerme Te daré libertad Para que elijas Te equivoques Te corrijas Jamás fui de ideas fijas No seas capullo Y a tuyos Los valores por los que te rijas Tú a lo tuyo Vive sin prisa Me volví peor persona Desde que te vi Soy capaz de morir Y de matar por tu sonrisa Ni sermones Ni misa Buenos renglones Con notas dulces Como el paralisa Sé que te haces mayor Aunque no lo quiera ver Te lo pido por favor Si vas a crecer Avisa Que no faltes salud Ni morir de risa Impregnado de tu luz Despeinado por tu brisa Aunque está arruinado Tendrás lo mejor de mí Y estarás abrigado Aunque yo vaya sin camisa Actúa con valor Y determinación Que la ocasión te espere a ti No esperes a la ocasión Porque viendo que no pasa el tren Al final se pasa Y si se pasa Siempre habrá algo de mí Esperando en casa Pase lo que pase Aquí estaré Tienes un agujerito Para verte día a día Paso a paso Te acompañaré Elige el rumbo Y déjamelo El resto es cosa mía Pase lo que pase Aquí estaré Tienes un agujerito Para verte día a día Paso a paso Te acompañaré Elige el rumbo Y déjamelo El resto es cosa mía Son cosas que tenía guardadas Para contarte Otra vez Le machina el beat Quintario Cuando te inspiras En lo que hay dentro de ti Las cosas salen más fáciles Más naturales Salen con amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.